... Dar la enhorabuena a los organizadores de esta segunda edición de la Semana del Deporte Inclusivo. Todas las acciones en favor de la práctica del deporte por parte de las personas con discapacidad... ...tienen para el Comité Paralímpico una importancia muy grande. Los deportistas de élite con discapacidad, con sus actuaciones en los Juegos Paralímpicos, por ejemplo... ...deben convertirse en iconos que representen unos valores útiles para toda la sociedad. Yo creo que todos hemos trascendido las fronteras... ...y también hemos aprendido qué es lo realmente importante. Y el deporte inclusivo lo es. Esta semana nos ha permitido a todos dar un pasito más... ...en ese objetivo de que el deporte inclusivo sea algo de todos. Trabajamos con una calidad de vida para la discapacidad. Esto marcha bien. Marcha bien y va a un ritmo muy interesante. Ha sido un éxito esta segunda semana del Deporte Inclusivo. Yo creo que hemos hecho cosas nuevas, hemos incorporado experiencias externas, hemos charlado... ...ya vamos teniendo un cuerpo de investigación que nos permite saber que esto del deporte inclusivo es bueno... ...que todo lo que se desarrolla, todo lo que somos capaces de desarrollar en entornos escolares... ...todo esto es estupendo. Cosas que ya sabíamos, ya vamos confirmando. Básicamente era no solo crear competición, porque al final todo el deporte tiene que haber competición... ...pero es crear cuerpo de investigación de tal forma que nosotros cada vez sepamos más de todo esto... ...y nos vinculemos a donde todo esto tiene que emanar, que es en la universidad. ¡Gracias por ver el video!